Carita, 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 la cara Tía, cara fea Uy, Nati, cara fea Cara fea, cara fea Pero no te muevas Mira para arriba, mira para arriba Cara bonita Las mejores caras Eduardo pon tu mejor cara Cara fea Cara fea Con un hierro Están solos de resorte, estaba arreglando caro Cala fea Con la gente entalada y yo me comieron Cara fea, pero para cara fea No, no, ya no Cara fea Que fea La mejor cara Cara fea Mejor cara Tan fea Anthony, tu mejor cara La cara La cara, una cara fea Ahí Fea, fea Pero es la cara fea Cara fea Tío, tío Tío, tío ¿Qué pasa con mi? Tío, tío tío, la mejor cara cara fea cara fea tío cara válida mira cara cinquera cara fea 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 ay Dios, falto yo por lo que yo me lo hace muy viejo está aquí dale, no viene una fea, pon una cara fea ahí Javier tú, como de la de nada a ver si Javier así, ponte feo yo traigo Arceli, tú, tú me la pusiste bonita, Dios, tú la pusiste normal viva, tú Dariali, más fea tú, Michelle, pon tu cara fea ahí verdad, puro lengua ahí tú, Daniel no, la cara, la cara pero estás muy cerca Manuel, ven aquí, aquí, ven tú, Lady pon tu cara fea tú fea, fea la cara fea ya está listo ay, vamos a seguir por allá pero tan cerca no ¿qué cara? ¿qué cara? ¡Jolio! el pantasmo de nena tú con la cara fea falta esto este no se va a salvar cara fea cara fea cara fea nosotros dijimos a Tati con la cara fea yo la puse en la cara ¿la guardaste? con la cara fea ¿qué pasó? tú un día tú yo la he visto otra vez hacerla otra vez otra vez y Gabriel no, mi tía el otro año le hice como una diarrea mi tía va a hacer un medio real mi tía va a azul lo haces entonces madre no le hizo nada ¿negra, tú? ¿sí? va a agarrar y llévenla para allá va a agarrar toma, Dari toma, Dari toma, máquina y adiós no puedo caminar máquina pon a su cara más fea pon a su cara más fea su peor cara ¿Puedo no puede? Sí, me voy a dejar. ¿La escarafea? ¡Uy! ¡Tampón! ¡Sigas a nada, señor Feo! ¿Te estás grabando, buba? Sí, sí, sí. ¡Ya yo la puse! Sigamos en escarafea.com Pongan todito, todito, todito. ¡Rápido! ¡Ahorita yo la hago! ¡Otra, rápido! ¡Yih! ¡Haz, comiendo! ¡Ahorita yo la hago! ¡Ya! ¡Ah, creo que es verdad! ¡También, suerteos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Miboy!